Empezamos con un informe de muchísimo interés para todos nosotros, que pensamos seriamente en nuestro futuro. Ellen Mejía preparó una nota sobre la importancia del ahorro y la esencia del cooperativismo. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en una de las cooperativas más importantes del país. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el ahorro en los niños y el cooperativismo. Ahora estamos acá con... Luis Fernando Álvarez. Y él nos va a contar un poco sobre qué es el ahorro para los niños. El ahorro es un hábito que podemos tener desde muy pequeños, en el cual podemos empezar a guardar el dinero que nos va sobrando de las mesadas que nos dan nuestros padres. Es ese poquito que podemos ir guardando en nuestras alcancías, en ese cajoncito, en nuestro hogar y más adelante poderlos llevar de pronto a una entidad financiera, donde podamos tener una cuenta de ahorros y seguir alimentando ese ahorro para cuando de verdad tengamos un proyecto que deseemos completar, poderlo utilizar. Ahora cuéntanos si crees que es importante el ahorro en los niños. Totalmente, mira. El ahorro es básico porque nos va llevando a que en la adultez tengamos esa capacidad de poder determinar y hacer proyectos realidad. Entonces, si tomamos el hábito desde pequeños, en la adultez nos va a ser mucho más fácil continuar con nuestros proyectos y realizar todos esos sueños que deseamos. Me gustaría mucho que nos hablaras un poco sobre el cooperativismo. A mí me queda un poquito la duda de qué es y creo que a los televidentes también a veces como que nos confundimos. Entonces, cuéntanos. Totalmente. El cooperativismo es una filosofía muy bonita, la cual nos permite trabajar juntos para un bien común. El cooperativismo es esa asociación de varias personas que nos llevan en compañía a tener un bien común, a lograr objetivos en común en el cual todos nos podamos beneficiar. Y esto fue todo por el día de hoy. Así que les habló El Energía y recuerden que en Telemedellín, aquí te ves.